Dice Rodrigo que su tiempo fue de 1.49 Vamos a apuntarlo Y vamos a pedir que borre y lo vuelva a realizar Está haciendo la del 8 Traje 5, pero es que no me las podrían sacar en tamaño acá ¿Cuáas Jorge? Soy yo, yo Después que pongas Jorge el 2, marcas dos círculos ¿Te acuerdas? A ver, permíteme tu mano por acá Si, ¿ya marcaste los círculos? Si No, solo marcaste 2 Ya Tu primer resultado debe ser 2 ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Misimo tiempo? ¿No? Como que otra vez es la del 15 Si, mismo Acabamos de acabar ¿Es el primer tiempo que lo haces? Bueno, si 2.46 Ok, 2.46 La del 15 La del 15 Si la hacen una vez más, a ver si bajan de tiempo ¿Cómo vas, Jorge? ¿Cómo vas, Jorge? ¿Cómo vas? No le muestres el arroz Para que no se desespere 5 4 2 1 5 4 2 5 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 6 6 6 7 9 10 10 11 13 14 14 15 15 22 20 22